Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. En cuanto a violencia familiar, también se reporta una disminución de 12.9% en septiembre, en comparación con el máximo histórico de este delito registrado en mayo de 2021. Desde el gobierno federal damos continuidad a las acciones de prevención y sanción para que este tipo de conducta siga a la baja. En este año se han abierto 1,277 carpetas de investigación por violación, es decir, 28.7% más que el año anterior. Seguiremos trabajando para que este y otros delitos se denuncien, se judicialicen y se castigue a los responsables. Respecto al delito de trata de personas, tuvo una disminución de 7% en septiembre respecto a agosto y a través de la estrategia de atención a los 50 municipios prioritarios. Se detectó que Tijuana, Ciudad Juárez, Juliacán y Guadalajara se ubican en los primeros 10 lugares, tanto en incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios. Hay cinco delitos contra las mujeres que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria. Estos son feminicidio, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Estos municipios son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis, Potosí, Culiacán y Centro de Tabasco. Tomando como base el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de la cual se crearon las 32 mesas estatales de construcción de paz y seguridad y las 266 regionales. Bajo esa directriz, se atiende de forma integral y focalizada la demanda de seguridad de cada municipio y entidad y se acuerdan ahí acciones para la prevención, atención y erradicación de la impunidad en materia de violencia hacia las mujeres. Bajo esa directriz, se acuerdan ahí acciones para la prevención, atención y